Música Oh, ¿qué dice Emi? ¿Te duele? Sí, empezamos el vídeo así, digo Emi, está ahí hasta dando clase Entonces empezamos el vídeo, yo e Emi Ahora yo e Emi vamos al parque de juego Emi quiere jugar Parque de juego con la duraleza Para irse a ese mágico lugar tenemos que pasar por el pueblo de la Candelabra Buenos días señor perrito, buenos días, ¿qué tal? ¡Qué camión super, miren! ¡Ah, eso sí! Deportes es bueno, hacer bien a la salud Vamos a hacer deporte, porque deporte me va a hacer bien Aquí hay los lugares donde se puede comer Aquí se ve que es un Tai Chi, creo que es eso ¡Andale! ¡Qué bonitas cosas que veo! Me encanta ¡Oh, qué padre que está! Caminar arriba de la duraleza ¿Qué hay de mejor? Eso merece Ese parque ecológico merece ¡Guau! Eso sí ¡Andale! ¡Qué agua! Sí, amor Amaricé puro, pero mucho calor ¡Guau! ¡Guau! Vamos a preguntar, ¿qué es? Buenas tardes, ¿qué hay aquí que están haciendo? Va a haber un evento ¡Ah, ¿de qué? De artesanías De artesanías Del centro de salud Está de este lado ¿Y cuándo va a pasar eso? Hoy Al ratito ya empiezan Ya están aquí ¡Andale, gracias! Por nada Aquí estamos Eso quería que se veía Eso es un serpiente de verdad También hay la lengua ¡Qué padre! ¡Ándale! Construcción de verdad Eso es lo que se ve alrededor Le gusta Porque a mí me encanta No sé si a ustedes les está gustando Pero sí merece La otra vez que me fui por aquí Quería verlo, ese parque Entonces ahora aprovecho con ustedes Para verlo Junto con Emi Gracias por estar aquí A ver esas bellezas Todos juntos Miren los cactus aquí Aquí estamos más cerca Y se ve bien Esas bellezas Y merece Aquí hay el parque de juego de Emi Que se corre ¡Eh! Aquí está Hay de todo, la verdad La mañana aquí al parque Ah, hacen artesanía Yo creía que hacían ver artesanía Pero no, hay los niños que la hacen Eso está padre Ahora entiendo Ándale Ahora entiendo Y también te vienen cosas Tú me salvas de la caca, ¿verdad? Sí Nos ayudamos juntos ¿Verdad? Ya habíamos decidido qué hacer También ahora Es de ir aquí Con Emi ¡Hola! Y vamos a Inchapultefe Sorpresa caminando Continúa caminando Y aquí estamos Con la familia El perrito bonito ¡Hola! Creo que es un pitbull ¿Verdad? Parece que sí Ah, pesadilla mexicana Mira cómo corta la carne aquí Habíamos tomados unas tortas Con carnita Y me dicen Mira qué carnita Se ve bien, ¿eh? Sí Gracias Ay, tío 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 Tío Lictísimo Se siente ¿Cuándo se come? Se siente el profiente del pan Ni demasiado fuerte Ni demasiado lejero La verdad Le da un poco de sabiduridad Y la cebolla Y el cilantro Hace una combinación perfecta No, la verdad Gracias, tío Entonces ya estamos aquí Ya llegamos Voy a hacer la escalera Y ya estamos En Sepultepec Está cerrado por aquí Creo que tenemos que dar la vuelta Por el otro lado Este es el puente Aquí abajo hay La entrada Donde se quería entrar Pero no había moto Aquí cuidado Porque si caras No lo vas a recontar a ninguno Hay un youtuber italiano Que se llama Simone El canal A Step Sober Que siempre dice esta frase en italiano Entonces me hace morir de risa Y decidí de repetirla en español Llegamos de ahí Entonces ahora vamos por acá Y si se puede entrar Qué bueno Aquí hay un poco de gente Que vende cosas Oh, mira cuántas gorras Sombrero Qué bueno Que vende las cosas Hace movimiento Energía de comercio Aquí hay tortas La primera vez Que me fui aquí en México Que me habían dicho torta La verdad Creía que era un pastel Algo así Porque torta en italiano Es un pastel Entonces ya me confundí Y así es Ese es el parque El parque de Chapultepec Que es muy conocido Entonces vamos a ver Si Emi va a aprovechar Esta belleza Emi y Zaira se van Donde está un poco de sombrita A tomar un poco de fresco Y nosotros vamos por aquí Quiero que vean algo Bueno, eso es Es un monumento Para los defensores de la patria Del 1846 Y en 1847 Ahora los vamos en fronte ¿Qué piensas? Se justa Que es por los defensores de la patria Y también la fecha Vamos a ver Dónde está Zaira Y Emi Ya casi estamos aquí Aquí está Emi Y aquí está Zaira Entonces vamos a ver Vamos derecho por el zoológico Y la casa del lago Esa es la dirección Aquí hay muchos lugares Donde vendes cosas Ah, de cuyares Ahí también refresco Ah, de este es Tengo comida chatarra Donde está Zaira Entonces ya llegamos Al lago Muy bonito por aquí La verdad Aquí hay la familia Entonces vamos a ver Un poco por aquí Y a ver si hay algo que hacer Ayer le dicen Que aquí a Ziputupé Parece siempre una fiesta La verdad, sí Ahí hay Emi Que se enamoró Vamos a ver El otro lago Ahí veo que están Ocho años atrás había un payaso Puede ser que es lo mismo Ese es el lago No, es el mismo payaso No puedo creerlo Sí, sí, es él Sí, sí, es él La había ya hecha Pero en italiano Entonces le tenía que No es natural Pero así es Entonces para que ustedes Puedan entenderlo Le he tenido que hacer otra vez Pero sí Ocho años atrás Miren los palacios ahí De Ziputupé La próxima semana La próxima semana es el cumpleaños De nuestra niña Ahí hay el payaso ¿Dónde está? A ver si Siempre la pierdo La familia Ahí está No puedo creerlo Hay también Sonic Te había perdido Como siempre A ver A ver Sí, hay muchas cosas que ver Esos sí son gigantes La verdad Eso sí te cobre la cabeza Ni te lo acuerdas Se lleva la insulina Hasta afuera Pues Entonces aquí creo que hay Amor geológico Es por aquí Creo que por Emi Va a estar bien A muchos no les va a gustar Los animales cerrados No estoy aquí a hacer política Pero sí es una sorpresa Es ver los animales Y la belleza de los animales Hay cosas feas Y hay cosas buenas No soy aquí para funcionar Ya está cerrado Ya cerró Se tardamos Son las cuatro y media pasadas Entonces aquí tengo que decir Contra hueco Ah, intenta el amor Tú lo puedes lograr Yo creo en ti Pero cuidado, eh Pienso que sea para pulirlo No sé Hay problemas La verdad no sé qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Por qué hacen así? Te van a regalar la... ¿Cómo se llama aquí en México? En Italia se llama azúcaro filato Azúcar Hilo de azúcar Mira, hilo de azúcar En todo el lado No sé por qué lo están haciendo Creo que hay algunos problemas O no sé qué Vamos a ver Entonces aquí creo que hay Algunos mujeres Vamos a cruzar la calle A ver qué hay Sí, ¿pero por qué lo hacen? Yo, eso es loco, eh No entiendo ¿Por qué? Disculpe señor ¿Por qué está echando? Porque la gente no lo hace Ah, pero ¿cómo se llama eso en español? Algodón de azúcar Ah, algodón de azúcar lo llaman aquí Nada más porque la gente lo tome Ah, lo pruebo y hace dinero Ah, es comercio Es un genio Es un genio Es un genio Es un genio Mira, la gente se lo toma Este que la gente lo tome Si le gusta lo compra No lo entiendo Pero sí Ese país, la verdad Es súper Todo lo mexicano Tiene que estar feliz de su país Porque sí Es mágico Mágico Está hecho todo con máscara No sé si se vea del libro Qué bonito Qué bonito Genial Ay, la ardilla Qué grande Ah, es que no sale Habemos descubierto que Esa está significada El mulo de calavera Los días de escultura De Manuel Felguérez Se realizó en ocasión Del 70º aniversario De la fundación Del Instituto Nacional De Antropología e Historia El 45º aniversario De la verdura Del Museo Nacional de Antropología Y ahora sabemos Qué significa eso ¡Wow! Qué fontana Con el monumento histórico Creo que es verdadero La verdad no lo sé Pero sí, increíble Me encanta la historia La verdad Tiene siempre algo de mágico Creo que la entrada es por ahí Mira los rascacielos Son increíbles Un unito Fue encontrado En las estribaciones Del pueblo De Coatlinghan Estado de México Cuyos habitantes Los donaron Generosamente A este museo El Museo Nacional de Antropología En 1964 La monumental escultura Está inconclusa Y representa La deidad del agua Elemento fundamental En la vida de los habitantes De Teotihuacán La urbe dedicada A la agricultura Con ese habitante La escultura Cultura Teotihuacana Época clásica 100 850 Después de Cristo Entonces vamos a ver Si se puede entrar Al Museo de la Antropología Y aquí está el museo Miren qué bonito Que corre La fontana ahí La señora me ha dicho Que tenemos nada más 20 minutos Por hacer el recorrido Y he preguntado O no alcanzamos A hacer casi nada Entonces vamos a ver Lo que vamos a ver Pero mira aquí Qué bonito La verdad Esa cascada Sí Es increíble Los detalles que tiene Qué fresco No estoy seguro Increíble Estoy mojando todo Pero merece No estoy seguro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.